¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Espero que esté bien o por lo menos también como estoy yo. A ver, el vídeo de hoy va a ser así porque no he tenido tiempo. Entre médicos, hospitales y que llevo toda la tarde currando, no me da tiempo a más. Pero lo bueno que tiene el vídeo de hoy es que ya sé qué hostias me pasa con alergia. Tengo anafilaxia potenciada por la actividad física. No es exactamente ese nombre. Es anafilaxia incentivada por actividad física, algo así. Que suena de pena, lo sé, pero si te pones a analizarlo no es tan malo. ¿Qué significa? Significa que soy alérgico a algún alimento y esa alergia o ese alimento al entrenar, al hacer deporte, al acelerar mi organismo, da una alergia y esa alergia se transmite en mis ojos y me hace que los ojos se me pongan como putas pelotas. Entonces ese alimento hace que yo me sienta mal, que se me cerraron un poco las vías respiratorias y que no vaya bien. Eso es la anafilaxia. ¿Cuál es la solución? Lo primero, que no tengo nada malo dentro del cuerpo, que no suele pasar y quería descartarlo, que es lo principal. Segundo, es importante saber qué es ese alimento y eso es lo que estamos focalizando ahora. A ver a qué coño soy alérgico. Que soy alérgico a alguna cosa, ya me han dicho, incluyendo harina de trigo, creo, harina de trigo, tomate, pimiento, algunos frutos secos, algunas frutas. Pero me tienen que pasar la lista totalmente específica. ¿Por qué? Porque ningún alimento de los que me han hecho la prueba he dado un pico muy alto a la alergia. ¿Eso qué significa? Que sí, que tengo anafilaxia incentivada por la actividad física, pero que además hay una serie de variables que todas se alinean como si fueran los putos astros y hacen que me dé esa alergia. ¿Qué quiero decir? Que no es solo ese alimento, sino que también es el entorno, una alergia al polen, porque tengo alergia al polen, a las cuparacias, exactamente, que es lo que hay en la casa de campo. Y también afecta mucho al estado de mi cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que las dos veces que me he dado la alergia fue en enero y finales de enero. Y era un momento en el que nosotros teníamos, o sea, yo tenía en la empresa un nivel de estrés de la hostia y eso afecta mucho a mi organismo. Entonces, al afectar a mi organismo, al comer ese algo que me produce anafilaxia y al estar en una zona en la que hay polen, pues me da ese tipo de alergias. Consecuencia, no hay una causa específica de por qué me da la anafilaxia o por qué me da ese tipo de relaciones. Por eso no me da en ninguna parte del mundo corriendo, no me da siempre que como algo, sino que son una serie de variables que no puedo controlar, pero que por lo menos sé cómo actuar. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que llevar siempre las pastillas de esto que te pincha en el culo, ese morbasón. Y en el caso extremo, tengo una pistola de adrenalina que me tendré que inyectar, que esto es un sueño, inyectarse adrenalina para gente que vive como vivo yo. Inyectarte adrenalina para que no se te hicieran las vías respiratorias. Así que por lo menos ya sé lo que tengo, puedo ir viendo más o menos las medidas que tomar. Y cuando me digas exactamente cuál es ese alimento o cuáles son esos alimentos, eliminarlos de la dieta y no pasa más. Así que vida normal, a seguir haciendo deporte y sobre todo a no pensar mucho y a no tener tanto estrés como tuve en enero. Que quizá algún día os cuente por qué estaba tan estresado en enero. O quizá no, quién sabe. Hasta aquí va el videoblog. Te doy gracias como siempre por estar ahí. Si queréis lo podéis comentar. Si habéis tenido algún tipo de alergia de este estilo o si te ha ayudado mi vídeo para saberle qué es la anafilaxia inducida por actividad física, pues coméntalo y si te quieres suscribir te puedes suscribir que yo me voy a tomar una cerveza que de momento a la cebada no sea alérgico.